El mediodía del 10 de octubre se llevará a cabo mi primer informe de gobierno. Estarán invitadas aproximadamente unas 900 personas para poderlo presenciar. Y bueno, pues estarán convocados empresarios, medios de comunicación, ustedes también son invitados especiales, líderes sindicales, los regidores por supuesto me estarán acompañando. Como ya lo comenté también, le he hecho la invitación al gobernador del estado, diputados locales, diputados federales, pues personas representativas también de nuestro municipio, líderes, como ya lo comenté, sindicales, líderes de organizaciones también populares, presidentes de nuestras juntas auxiliares, en donde pues haré un corte de caja de este informe de resultados que estaremos dando el primer año del trabajo. ¿Cuándo va a ser? Va a ser en el centro de convenciones.